¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arranca el Plan Activa Sur de la Comunidad de Madrid. Con 630 millones de euros, es el primer gran paquete de inversiones para mejorar las infraestructuras, crear empleo y contribuir al progreso en esta zona de 23 municipios. El objetivo que pretendemos con este plan es conseguir, como se ha dicho aquí, que el sur de Madrid, que es una zona importantísima desde el punto de vista económico e industrial para nuestra región, recupere la situación que hace años tenía y que se ha visto deteriorada como consecuencia de la crisis, igual que ha pasado en otras zonas importantes de nuestra comunidad. Está contemplado efectivamente lo que ya veníamos anunciando con cargo al Consorcio Leganeste Tecnológico, que es un nuevo acceso desde la M425 en las dos direcciones a Leganeste Tecnológico y también se habla, en este folleto, de un enlace directo, como una especie de vía de servicio que enlazará la M45, también con la M425 y la M40. Quiero agradecer a la Comunidad de Madrid por haber recogido las sugerencias de los agentes sociales y de los municipios del sur y haberlas plasmado en este Plan Activa Sur que recibimos como una bocanada de aire fresco y de previsión que se sumará, sin duda, al esfuerzo que todos estamos realizando por salir de esta crisis. Tanto por el volumen como por la calidad del suelo y también de las empresas que ya instaladas en la primera fase, pues yo entiendo que es, en estos momentos, el proyecto estrella en la Comunidad de Madrid en cuanto a lo que se refiere a polígonos empresariales. Nos corresponde por tradición, por tamaño y por población, como no podía ser de otra manera, efectivamente. Hoy es un día muy importante, no solo para la zona sur, es un día muy importante para la Comunidad de Madrid y podemos decir con orgullo que también lo es para España, porque la Comunidad de Madrid está siendo, sin duda, el motor de la recuperación y tenemos que conseguir, no solo que lo siga siendo, sino que sea el garante de la consolidación de esa recuperación, que ya está empezando a asomar poco a poco en la economía española. La verdad es que responde a nuestras expectativas y lo único ya que esperamos es que se ejecute cuanto antes en beneficio de las empresas y las industrias de nuestro municipio.